¡Oh! Tenemos un vídeo súper especial hoy, especialmente asqueroso. Es absolutamente horrible, este es un trabajo horrible. Entonces vamos a empezar limpiándolo y después vamos a decidir si vamos a tirarlo o vamos a arreglarlo. Si lo tiramos, vamos a pasar por encima con un coche seguro, o por dentro, o un salto o algo. Y si lo arreglamos, vamos a hacer un vídeo dejándolo bonito con madera y todas las cosas guay, y poner una casa secundaria aquí en mi parcela. Tengo la ram aquí mismo, tengo la yaisa para ayudar, y tenemos, yaisa casi ha caído por la trampa directamente. Yo sospecho que esta madera, bueno, vamos a ver, pero me preocupa que haya un pedazo de boquete, como el foso escéptico o algo así, y obviamente tenemos que cruzar esto cada vez que entramos o salimos de la casa. Entonces, antes que todo, quiero levantarlo a ver qué hay abajo. Está bien, es solo como paleta para, no sé, para invierno supongo, para no ensuciar la piel o algo así, me parecerá. El problema es que ya mi pickup está medio lleno de vaciar el carajo el otro día, y no tiene seguro. Vamos a tener que llenarlo, sacar seguro por día, ir al punto limpio, y volver y hacer dos o tres viajes para aprovechar los 24 euros que quieren para asegurarlo. Es que hay de cosas aquí, es increíble que no, que vamos a empezar por fuera, hacer un poco de espacio para que tenemos lugar donde, donde deja las cosas útiles, pero hay tantas cosas solo afuera, que hay muchas camas de perros, hay unos tenis ahí, mire, otra cama de perro, otra casa de perro, y después aquí tenemos todo tipo de cosas, este parece que era un casa de gallinas, este tenía marihuana plantados aquí, seguro, este era un tío joven viviendo aquí, aquí tenemos herramientas, es que hay basura, de tirar, mira, otra lavadora, y después, no, mira, una bombona, esto es valentineiro, ¿no? ¿Pero dónde están los barriles de cerveza que necesito? Y mira, hay un montón de mierda más ahí, hay cosas por todos lados, hay que bajar la corta césped también aquí, ¿no? Bueno, bueno, el problema principal es el interior de la casa, porque es absolutamente impresionante, de horrible, entonces, mira esto. Hoy estoy grabando en 4K con la cámara nueva, para que puedas ver exactamente, el asqueroso que es el asqueroso que es. ¡Wooow! Impresionante, ¿no? Mira esto, la madre de... y ahí se dice que se puede salvar este armario, yo no estoy muy seguro. Lo que me preocupa son las ratas en el techo. Este es... Sí, hay ratas ahí arriba. Y mira esto, las ratas están comiendo las paredes. Yo, yo, honestamente, yo he visto cosas increíbles, pero yo nunca he visto nada así. Literalmente nunca he visto nada así en mi vida. Este es súper especial. Mira, los vispes ahí entran. ¡Wooow! Una deuda con la sociedad más tarde. Oh, estoy muriendo aquí. Ok, he conseguido vaciar. Bueno, vaciar, hay un mueble, pero estos contenedores son útiles. De cosas, no de mierda, de ratas. Y... Oh, tengo cosas en mi boca, no sé qué. Y he conseguido entrar aquí. Este es el peor punto de... Yo creo que agua ha estado entrando por el techo. Porque las cosas en el suelo parecen que estaban mojadas. Pero... Yo ya he quitado como 10 sacos de cosas de aquí. Pero alguien ha salido aquí... Y han dejado su vida entera hasta su cama. ¿Quién no quiere su edredón? ¿Sabe qué te digo? Y todas sus ropas. Sacos y sacos y sacos de ropas. La pick-up está llena otra vez. Yo creo que este coge 500 kilos, por lo menos, de mierda cada vez. Entonces voy a vaciarlo y sigo. Dios, qué trabajo más horrible, en serio. Pero bueno, bastante rápido, vaciado. Tengo que encontrar la llave, o forzarlo, para sacar los sofás y estas cosas ahí. Es que todo vale en la zona, todo. Es absolutamente horrible. Este es un trabajo horrible. No sé si voy a aguantar mucho. Voy a tener que hacerlo poco a poco, porque eso es otra cosa. El pet fue del otro día. No es ni 10% de esto. Es que qué coño hay. Ahí entro. Está bastante fácil abriendo la puerta con un testón y es muy grande. Se abre el delterón. Es bueno dejar un poco de aire y entra. Voy a tirar toda esta mierda por fuera. Casi olvidé guantes. Es que no voy a tocar nada y entro sin guantes. Es que hay animales dentro, ¿o no? Joder, qué horror. Yo nunca he visto nada así, en serio. Yo nunca he visto nada así. Es que son, es que hay ratas aquí, pero... Oh, que vamos a conseguir salvar esto, ¿o no? Tú has visto los videos, Merov, tú sabes que no asusto fácilmente. Esta sí es otra cosa que no... Oh, qué tamaño de animales hacen estas cosas. Estas son ratas gigantes, ¿no? ¿Qué hay? Oh, mira, hay una entrada, ¿eh? ¿Dónde han entrado, supongo? No me sorprende que han venido aquí las ratas. Es que hay ratas de comida de perros por todos lados. Es que han comido el ketchup, pasta, todo tipo de cosas. Bueno, con nada, con un par de horas de chavaco, ya parece otra cosa. Bueno, limpio no está, pero está empezando, está vacío de basura. Oh, acabo de entrar aquí y mirad a la próxima zona. Es que yo nunca he visto nada así. Yo nunca he visto ratas que comen las paredes. ¿Qué hay aquí? Ok, es un minivan, ya, ¿eh? Pero... Oh... El restaurante que estamos aquí y miramos en los otros lugares también, ¿no? A ver... Yo creo que esta sí está mal aquí. Yo creo que las ratas están ahí arriba. Impresionante, ¿no? Impresionante. Mucho, mucho más tarde. Ok, esto acabamos de llevarlo al próximo nivel. Con el martillo más grande que hay en la parcela. Como puedes ver, ha pasado meses desde que empecé a grabar este vídeo. Se nota, ¿no? Del césped que ahora está todo marrón. Ya se ha limpiado este jardín, esta zona aquí. Y hemos decidido que vamos a arreglarlo. No vamos a tirarlo. Es varias razones por esto que está en papeles. Está actualmente inscrito en los papeles de la parcela. Cuesta una fortuna entregar uno de estos móviles jóvenes. No tengo dinero para comprar uno nuevo. Yo lo veo mucho más económico arreglando esto. Y es absolutamente crítico que tenemos este arreglado ya. El motivo de esto no voy a explicar por aquí en el canal. Es muy personal. Pero es tan necesario que van a bajar mi familia para ayudar. Entonces, ellos van a estar con nosotros muy pronto. Vais a poder conocer a mi hermano, Jeven, y su padre. Tenemos que quitar hasta el techo. No sé si van a estar posible porque creo que es parte de la estructura. Pero el plan es reemplazar todas estas vigas con algo un poco más fuerte. Aislamiento, madera, todo nuevo. Y yo digo que está quedando mejor ya. ¡Vamos! Tu basura puede salir de un móvil home. Una caja de pickup llena. Otra caja de pickup llena. Otra que estoy llenando. Y hay más y ya se sigue saliendo con más mierda. He encontrado uno de los residentes de antes. Pero este ya está harto de vivir aquí, creo. Aquí estamos con él. La cuarta vez. Tirando básicamente rata. La caja de ratas. Y poco más. Aislamiento, madera. Yo creo que dos veces más. Y vamos a llenar la cuba y ya está. ¿Qué hay, Scoops? ¿Qué hay? ¿Dónde están? ¿Están arriba, no? Bueno, arriba seguramente. ¡Ay, algo! ¡Qué locura! ¿Qué haces? ¡Scooby! ¡Eso es aislamiento! No, no es ratas. ¡Eso es caca! ¡Wil! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Son cacas! ¡Humanos! ¡Humanos! ¡En serio! ¡En serio! ¡Pero mira las mojones! ¡Pero sí, sí, sí! Entiendo que hay algo muy grande está ahí arriba. Y Scooby piensa que hay algo ahí todavía. ¡Qué hay, Scoops! ¡Pero sí, sí, sí! ¡Pero sí, 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 sí! ¡Pero sí, 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 sí! Si acabas de encontrar este vídeo y este canal, pues este es mi canal MK2. Generalmente tratamos de vehículos. Si te gusta este estilo de vídeo, pues tiene que ver los vídeos que he hecho recientemente arreglando una autocaravana enorme 4x4 que está en mi canal principal. En el enlace voy a poner ahí abajo. Entonces, vamos a llenar con todas estas cosas y el resto del interior. La pick-up, la caja de la pick-up y la otra pick-up. Varias veces más, limpiar la zona y después con la grúa voy a comprar la madera nueva. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a empezar a reconstruir el peor móvil home de la historia. Obviamente, yo he estado trabajando en el IVECO todo el verano. Y aquí abajo hacía muchísimo calor. Pero acabamos de empezar otra vez. Yo aún no estoy terminando el IVECO. Estoy ayudando como puedo. Yaisa está aquí todas las mañanas cuando la hija está en el cole. Y estamos consiguiéndolo. Bueno, estamos. Yaisa está consiguiéndolo. Aunque voy a estar ayudando. En el momento que el camión va a dar por pintura, voy a estar aquí abajo ayudando. Están absolutamente en ruinas, lo sé. Y los techos están llenos de mierda. Entonces vamos a estar quitando todo el interior. Reemplazándolo. Más aislamiento. Más madera. Vamos a cambiarlo entero. Con la ayuda de miembros de mi familia vamos a quitarlo entero. Varios viajes más al punto limpio. Y vamos a empezar a reemplazarlo todo con madera nueva. Necesitamos bajar cables para tener luz. Necesitamos agua. Y vamos a convertirlo en una casa. La parcela tiene su propia entrada por aquí. Su propio camino de entrada hasta aquí. Su propio jardín. Propio fozo séptico. Agua, luz. Que tiene todo. Que va a estar en un buen hogar. Este va a gustar una serie de vídeos. No voy a estar subiendo uno cada semana. Pero durante los próximos meses, cuando tengo tiempo, vamos a estar trabajando y subiendo un vídeo. Entonces no olvides suscribirte, dar me gusta, compartir. Lo que sea para ayudar al canal. Y no olvides que en el otro canal principal, mucho más contenido de coches y este tipo de cosas.